Hola, ¿cómo están? Soy Pablo de Funnypack Studios y, bueno, bienvenidos a esta segunda parte del capítulo 4 del devlog que estamos realizando sobre la realización de nuestro juego Runa y el legado de Chai Kuru. Si no vieron la primera parte, pueden ir a verla en nuestro canal y si no vieron, obviamente, los primeros capítulos, también pueden encontrarlos ahí, junto con una lista en la que vamos a agrupar todos los capítulos. Continuando en línea con lo que fue la primera parte del capítulo anterior, vamos a hablar un poco más de level design. Espero les resulte útil. Bueno, en Runa, como ya sabrán, estamos usando el motor de videojuegos Godot, pero la particularidad es que a la hora de diseñar los niveles, uno puede hacerlo quizás en un editor de niveles externos, ¿no? Bueno, y una de las elecciones que impacta mucho en cómo uno encara la edición de niveles, cómo va creando uno de los niveles, es, obviamente, el motor de videojuegos. Los distintos motores de videojuegos tienen distintos flujos de trabajo, como ya hemos hablado, distintas maneras de ir agregando los datos que componen un nivel. En el caso en particular de Godot, como todos los conceptos en Godot, los niveles se componen de nodos y escenas. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que uno tiene para encarar un diseño de niveles en Godot? Tienen que encontrar maneras de incluir esos nodos y esas escenas en una gran escena que podría ser el nivel. Para esto, lo que uno tiene que hacer es ir construyendo los pequeños bloques de construcción, ¿no? Entonces, una de las alternativas que uno puede llevar adelante es, bueno, voy elaborando escenas pequeñitas y luego voy poniéndolas dentro de una escena más grande. Ese es el enfoque, si se quiere, más tradicional en Godot, que no requiere de ningún software externo y que se puede usar para casi cualquier tipo de juego, ¿no? Godot, además, cuenta, sobre todo para 2D, con algunas herramientas que sirven para diseño de niveles, como es el caso de los tilemaps, que son básicamente mapas de tiles o mosaicos que se ponen en forma de grilla para que el nivel vaya tomando forma. Al mismo tiempo, otras cosas que cuenta Godot, por ejemplo, para diseño de niveles en 3D, es lo que se llama Constructive Solid Geometry o CSG. Esto lo que permite es poner bloques de primitiva, se pueden usar para ir armando con una geometría muy básica de un nivel. Se le sirve mucho para prototipado de niveles, quizás para lo que sería un nivel final se queda medio corto. Pero bueno, en definitiva, el enfoque para construir niveles en Godot es, en general, usar el editor, propone Godot, para ir metiendo pequeñas piezas en una escena más grande que termina siendo tu nivel. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de este enfoque? Bueno, el editor de Godot, si bien es funcional y te permite hacer muchas cosas, en experiencia de usuario a veces se queda un poco corto, sobre todo si uno quiere construir niveles relativamente complejos. Y sobre todo si uno quiere hacer niveles en 3D. Yo, de hecho, diría que si uno quiere hacer niveles en 2D, puede hacerlos completamente en Godot. Si quiere hacerlos en 3D, ahí hay que adoptar quizás algún otro enfoque. Se puede hacer, pero requiere quizás una experiencia que quizás uno no tiene, sobre todo a la hora de armar los bloques de construcción siendo puestos en el nivel, ¿no? En este sentido, un enfoque que uno también puede adoptar es, en lugar de construir el nivel entero dentro de Godot, es usar un editor externo. Por ejemplo, para 2D existe un editor que se llama Tiled, que justamente sirve para construir tilemaps y es muy poderoso y es agnóstico del motor. Sirve para construir un tilemap, que después eso se puede exportar e importar dentro de Godot. Tiled, al ser un software específico para construir tilemaps, suele ser un poquito más poderoso de lo que sería el tilemap de Godot, si bien el tilemap de Godot, sobre todo en la versión 4, está muy trabajado y probablemente no sea necesario salir afuera a construir el mapa. Ahora bien, en 3D todavía no hay una herramienta en Godot que sea equivalente a lo que serían los tilemaps. Existe algo que se llama gridmap, pero los gridmaps son bastante limitados y cuesta bastante construir un buen nivel con gridmap. Nosotros, para nuestro juego, Runa y LH Curve, el primer enfoque que adoptamos, de hecho, fue intentar construir los niveles con gridmap y nos encontramos con que tenía muchísimas limitaciones. Que si queríamos hacer una geometría realmente elaborada, teníamos que hacer piezas muy pequeñas y esas piezas muy pequeñas terminaban haciendo que el juego no funcione de todo bien, que tenga problemas de colisiones, sobre todo también que sea muy difícil construir, porque mientras más pequeña sea la pieza, más piezas hay que poner. En ese sentido, entonces, fuimos a investigar qué otras herramientas podíamos usar para construir niveles en 3D. Existen, por ejemplo, editores de mapa viejos, como pueden ser los editores de lo que era el Quake, que te permiten armar mapas para esos tipos de videojuegos. Y existen herramientas que convierten, digamos, de ese tipo de mapas a escenas en Godot. Entonces, una alternativa quizás es usar esas herramientas y luego llevarlo a Godot. Es una herramienta muy elegida, sobre todo para gente que hace juegos retro. El plugin, si no me equivoco, se llama Qodot, como Quakeodot. Otra herramienta que se puede usar, si no, que es la que terminamos eligiendo nosotros, es el mismo Blender, como editor de niveles. Blender, como editor 3D, realmente está a años luz que Godot. Tiene sentido porque Blender es un software completamente para 3D que no se tiene que ocupar tanto de la parte de Game Engine, si bien en algún momento Blender tuvo su Game Engine y luego fue aniquilado. Un minuto de silencio para el Blender Game Engine. Si bien en algún momento Blender tuvo su motor de videojuegos, hoy en día no lo tiene y se ocupa exclusivamente de la, digamos, de construir escenarios en 3D, ¿no? Escenarios, personajes, todo ese tipo de cosas. Entonces, la experiencia de usuario al editar escenarios 3D en Blender es muchísimo más llevadera que en Godot. Ahora, ¿cuál es el problema? Los escenarios de Blender se tienen que después convertir a escenarios de Godot con sus nodos, con su comportamiento, etcétera, ¿no? Y ahí hay lo que, una especie de incompatibilidad que uno tiene que salvar quizás con alguna, no sé, con algo intermedio. Ahí es donde entra el formato GLTF, que es un formato estándar, en general se puede expresar como un JSON incluso, para encodear escenas en 3D, ¿no? Blender puede exportar ese formato y Godot puede leer ese formato. Godot también puede leer en su versión 4.0 escenas de Blender, pero lo que hace es pedirle a Blender que exporte un GLTF. Así que, para mí, efectos prácticos, lo más conveniente en realidad es directamente exportarlo como GLTF y listo. Ese formato GLTF incluye muchísimas de las cosas que, muchísimos de los datos necesarios. Por ejemplo, ¿cuáles son los distintos objetos que están? ¿Cuál es su geometría? ¿Cuáles son sus animaciones? Etcétera. Pero no tiene conceptos específicos de videojuegos. Entonces, por ejemplo, el tema de las colisiones, eso no está manejado por este formato. Ahí es donde entra lo que se llaman distintas convenciones. Godot definió, por defecto, para su importador de GLTFs, ciertas convenciones que se pueden utilizar para determinar la naturaleza desde un punto de vista de videojuegos de ciertos objetos. Por ejemplo, si se le pone el sufijo guión col a un objeto en Blender, Godot automáticamente va a generar un polígono de colisiones que sea equivalente a el polígono que se está mostrando de ese objeto. Existen otros tipos de convenciones, como por ejemplo, la posibilidad de hacer un Navigation Mesh desde Blender y también exportarlo para que lo tome Godot. Eso sirve para armar algunos niveles básicos, pero la verdad que se queda insuficiente a la hora de empezar a hablar de cosas más específicas. La exportación de Blender a GLTF y la importación desde Godot permite construir niveles básicos. Y ese fue el enfoque que adoptamos en un principio para Runa y el de Hachacuru. Ahora bien, una cosa que nos encontramos es que no nos fue suficiente. ¿Por qué? Porque construíamos nuestros niveles, después íbamos a Godot, empezábamos a agregarles los comportamientos que no se podían construir desde Blender y cuando transformábamos los niveles en Blender por alguna razón, si nos tocaba iterarlos, si tocaba la pasada de arte o lo que fuera, después cuando llevábamos de nuevo esos datos a Godot, los niveles se rompían porque de repente había objetos que tenían comportamiento que fueron eliminados o había relaciones de parentesco, un objeto que era hijo de otro, un nodo que era hijo de otro y esas relaciones ya no podían existir. Esto hacía que los niveles se rompieran muy frecuentemente que fuera muy difícil iterarlos. Y la iteración es la base del level design, ¿no? O la base, en realidad, es la base de cualquier proyecto y la iteración. Como esto era muy poco práctico, decidimos tomar manos a la obra y armamos, nos encontramos con esta herramienta que tiene Godot que es la posibilidad de especificar un script de importación. Los scripts de importación permiten ejecutar operaciones una vez que la escena ha sido generada en base a el GLTF en cuestión, ¿no? En base al archivo. Y lo que empezamos a hacer fue definir nuestras propias convenciones. Así como cuando uno le pone guión a un objeto o Godot le genera su colisión, empezamos a definir en ese script convenciones del estilo de bueno, si te encontrás con este tipo de objeto, reemplázalo por esta escena en Godot. Entonces, eso nos permite, por ejemplo, posicionar, lo primero para lo que lo usamos fue para posicionar enemigos en la escena. Entonces, si teníamos un objeto del tipo Empty en Blender cuyo nombre empezara con Stone Age, eso lo reemplazábamos por la escena Stone Age. Si teníamos un objeto del tipo Empty cuyo nombre fuera Angry Stone Age y lo reemplazábamos por una Angry Stone Age y así sucesivamente. Luego, el otro breakthrough importante que tuvimos fue la utilización de las Custom Properties. Las Custom Properties permiten especificar valores arbitrarios dentro de un objeto en Blender y que esos valores después puedan ser accedidos desde el GLTF. Ahora bien, Godot no se prestaba tanto a este workflow que estábamos estableciendo. Tuvimos que improvisar un poco sobre todo para poder acceder a esas Custom Properties. Tuvimos que leer el GLTF a mano, tuvimos que hacer una búsqueda manual. Hay algunas cosas que realmente costaron. Pero lo bueno es que con esta única herramienta, el script de importación, pudimos hacer evolucionar nuestro workflow desde algo muy genérico y que tenía una utilidad pequeña para lo que nosotros necesitábamos y que nos permitía iterar relativamente lento a algo que es realmente mucho más robusto y que nos permite iterar muchísimo más rápido. En conclusión, desarrollar niveles para Godot tiene sus complejidades y sobre todo si quiero hacer niveles en 3D, tengo que tener en cuenta que quizás no me va a dar todas las herramientas que yo quisiera tener. Pero, afortunadamente, es un motor muy customizable y que no necesita ni siquiera que yo me meta dentro del código del motor para poder proporcionarle la información que necesita y el código que necesita para adaptarlo a mi propio videojuego. Estamos bastante conformes con el workflow de Runa si bien creemos que podría mejorarse muchísimo, pero bueno, realmente teniendo en cuenta lo que nos hubiera costado escribir un editor de la naturaleza de Blender, creemos que hemos logrado un workflow muy bueno para el tiempo que le hemos invertido. Hablando de otro tema también, a la hora de diseñar niveles está bueno a veces tomar referencias de los videojuegos que resulten inspiración para tu propio videojuego. Después de todo, no es necesario reinventar la rueda todo el tiempo. En nuestro caso en particular, por ejemplo, para Runa, tomamos referencias sobre todo de Crash Bandicoot por una cuestión de que Runa tiene una característica que no es muy común en los juegos de plataformas que es la cámara fija y Crash también es un videojuego con una cámara fija que va siguiendo al jugador en un ángulo en particular. Por ejemplo, la parte de la persecución está muy claramente inspirada en Crash Bandicoot, en lo que son las secciones de saltos. Ahora bien, Runa, además de ser un juego de plataformas, es un juego de acción-aventuras top-down. En este sentido, hay muchas cosas que están inspiradas en Zelda clásicos, sobre todo lo que tiene que ver con los diseños de los encuentros de combate, la exploración de los ambientes cuando son vistos desde una perspectiva top-down. También hay cierta inspiración en lo que son los elementos de los puzzles, los switches, las palancas, ese tipo de cosas obviamente son muy comunes en diversos videojuegos, pero bueno, consideramos que Zelda puede tomarse como una inspiración. Y finalmente, me gustaría hablar de una inspiración que quizás no está tan clara y no está tan presente en Runa, pero que me parece interesante mencionar como, bueno, una experiencia a transmitir, que es, hay ciertos puzzles en Runa que fueron inspirados originalmente por el Outer Wilds. ¿Cuál es el tema? Nosotros queríamos meter esta idea de, ok, tengo una cajita y la llevo un botón y esa cajita en un botón activa un mecanismo en particular, pero nos parecía que eso era muy cliché. Entonces, inspirados un poco en lo que son los switches de Outer Wilds, que son básicamente como unas canaletas en las cuales se puede mover una pelota, decidimos meter nuestras propias pelotas dentro de canaletas. Y eso llevó a lo que yo creo que son los puzzles más icónicos de Runa, que son los puzzles de pelotas, donde la pelota se tiene que mover por canaletas y uno le tiene que armar el recorrido y todas esas cosas. Obviamente, no es exactamente igual a lo que tiene Outer Wilds. Outer Wilds es un juego de primera persona y Runa no. Obviamente, los escenarios de Runa en general tienen otro tipo de manejo y el movimiento de Runa es distinto al movimiento de Outer Wilds, pero, aún así, lo que es la chispa inicial que llevó a este desarrollo vino de ese lado. Me parece un dato que está bueno compartir porque la inspiración puede venir de cualquier lado. Otro tema muy importante a la hora de diseñar niveles es pensar en lo que se llama la iteración. Como hemos mencionado en otras ocasiones, rara vez las ideas salen de la cabeza de uno pristinas, perfectas, listas para hacer jugadas. En general, hay un proceso de exploración que es difícil llevar a cabo en el vacío sin llevar las cosas a práctica. En este sentido, a la hora de diseñar niveles está bueno pensar en varias etapas, en varias pasadas que uno pueda hacer. En nuestro caso en particular, por ejemplo, lo que hacemos es diseñar primero los niveles en lo que llamamos un blockout o grey blocking, que es pensar un nivel recorrible que se pueda jugar desde principio a fin y que tenga muchos de los desafíos que pueda tener y que sobre todo te dé una idea de cuál va a ser tu espacio de trabajo a la hora de hacer los niveles. Este nivel termina siendo muy básico, pero al mismo tiempo te permite iterar rápidamente e ir probando distintas ideas y ver cómo funcionan. Una vez que uno está contento con el blockout puede pasar a la siguiente etapa que nosotros la llamamos la pasada de arte. La pasada de arte tiene que ver con reemplazar los bloques grises por bloques que tengan sentido dentro del mundo del juego en ese momento. Y ahí es donde una de las cosas más importantes también es empezar a meter detalles para que el mundo se sienta vivo. Y los detalles estos son de muchos tipos. Puede ser, por ejemplo, meter criaturas que estén ahí animadas moviéndose. Puede ser meter vegetación que se mueva con el viento. Puede ser meter efectos de partículas, efectos de iluminación. O puede ser, no sé, meter una silla que ruede, una roca que se mueva. En general, el movimiento le termina dando mucha vida a los niveles. Y otra cosa que también les da mucha vida es la interacción. Entonces, en Runa una cosa que hemos intentado es que muchas de las cosas que creemos tengan algún tipo de interacción por más que no sirva para nada para lo que es el juego en general. Y después de la pasada de arte, en general, se puede hacer una pasada de pulido más basada en el resultado de un playtesting. Por ejemplo, en ese playtesting se puede detectar si el nivel fue confuso, si se entiende para dónde ir, si se entienden los puzzles, ese tipo de cosas. Y, bueno, obviamente se pueden hacer ajustes para que todo sea más claro. Después de esa pasada puede venir una última pasada de arte que termine de arreglar quizás cosas que fueran rotas, no sé, para acomodar una parte del nivel o algo por el estilo. Por ejemplo, se puede llegar a romper texturas o cosas por el estilo. Ahí puede venir una pasada más de arte definitiva. Los niveles de Runa en general suelen tener mínimo cuatro pasadas. A veces tienen algunas más. Hay algunos niveles que hemos rehecho varias veces por una cuestión de que, bueno, no se entendían o no funcionaban como hubiéramos que... Como para concluir, me gustaría dejar una recomendación general que sirve tanto para diseño de niveles en 3D, en 2D y diría que para cualquier trabajo creativo. Lo que uno tiene que buscar es poder iterar lo más rápido posible, poder probar una idea y después ir y hacerle los ajustes necesarias para que esta idea llegue a su mejor versión. Entonces, en el caso de diseño de niveles, lo mejor que uno puede hacer es trabajar en que ese proceso de tener una idea y probarla sea lo menos costoso posible, de que tenga la menor cantidad de fricción posible y eso implica trabajar en Workflow. Si mi editor de niveles es Blender, está bueno trabajar en que la exportación de niveles a Godot o el motor que yo esté usando sea lo menos costosa posible. Si mi editor de niveles es Godot, está bueno ir trabajando herramientas para que no me resulte tan difícil posicionar los elementos, para que no me resulte tan difícil también ir especificando los distintos comportamientos, etc. En conclusión, lo más importante a la hora de diseñar niveles es poder probarlos rápidamente. Bueno, y eso fue todo para este capítulo. Espero les haya gustado y les haya resultado útil. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos que vayamos subiendo y coméntenos abajo con cosas que les gustaría saber, preguntas que puedan llegar a tener y cosas que les quieran ver en los otros videos. Sin mucho más, muchas gracias y bueno, espero verlos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!